sí 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 se actualizó nueva tienda y estamos de regreso amigos que anda chicos sección de destacados chicos como podemos ver y ha regresado una cabra tenemos al patrullero para el azúcar y la asesina la y vidra y pues bueno los pompones hermanos seguimos rápido noticia para brillar perfecto acá tenemos el luz de supervisión de supervisor chicos perfecto 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 vale mil pavitos cuánto vale realmente vale wow impresionante no más tengo el destino destinos que chicos bueno el diario chicos tenemos al blanco tenemos al jones calce holgado chicos y acá tenemos al poque siempre me ha gustado este gesto chicos bueno rapidito rapidito le mostramos la tienda porque créanme que pues la tienda está larga tenemos también todavía tenemos a dragon ball hermanos así que pues bueno aprovechen aprovechen estos días que va a estar dragon ball y sus conjuntos y sus paquetes y todos hermanitos ok pues bueno y por acá abajo tenemos al giannis antetokounmpo igual le hemos visto anteriormente ayer chicos siguen en la tienda de fortnite claro que sí igualmente la conexión de star war también y todo lo de cómo se llama obi-wan genovi y tenemos el libro de boba fe también chicos igualmente ha estado en la tienda igualmente mister vin sigue todavía en la tienda de fortnite chicos así que pueden aprovechar aproveche todavía hoy 3 de enero chicos y pues bueno en ofertas especiales pues bueno tenemos estos chicos para que lo disfruten ok bueno a ver a ver a ver a ver que estamos por aquí pues aquí tenemos el club de fortnite y pues bueno pues bueno está guapísimo pues bueno ya lo saben chicos así que nos vemos mañana si ya os quiere tenemos star war obi-wan el libro de boba bueno estoy viendo qué es a ver a ver a ver a ver